Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, yo soy Joel Abad ¡Ya llegó la alegría de la casa! Una semana más de vivir en Ciudad de México Una semana más de video ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va el día de hoy? Espero que muy bien Yo aquí, con calor y con las luces Que me dan amor ¡Ay! ¿Te hice un cantito? ¡Puedo! Yo les juro que sí las veo las luces antes Pero como ahora me estoy viendo, hay cositas que las veo cuando me veo ¿Cómo, cómo? Como esta escalera, por ejemplo, que va así ¡Pi, pi, 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 pi! Pero, si yo lo veo de atrás, se ven rectas No sé por qué pasan estas cosas No entiendo Creo que me dejen en los comentarios como les estuvo lleno esta semana Que estuvieron haciendo yo muy bien Dando muchas clases, dirigiendo mucho Canto, bailo, conduzco Si quieren clases particulares de actuación e interpretación Me escriben a mi Instagram y a mi TikTok ¿Dónde quieren que van a aparecer? Por acá Y yo les doy clases Pero antes de ir hablando de seguir charlando Saben que tienen que poner su... ¡Stop! Una pausa, se hace su juego el momento de la semana Que en mi caso es café de minespresso Pertuquiaro, no sé cómo se pronuncia Café frío, obviamente Fuertecito, ¿eh? ¡Bum! Me da como un pico de cafeína Ustedes que están tomando Whiskeycito, fernecito, matecito Té, café, chocolatada Mezcalcito, ron con coca Tequila, lo que sea Y quiero saber cuál es su juego el momento de la semana ¿Qué vamos a hacer en el video de esta semana? En el video de esta semana voy a reaccionar A la nueva canción de Mar Rendón Nueva canción Voy a hashtag a chequear Porque la canción salió hace como un mes Eso es una falta de respeto Pero yo llegué tarde ¿De qué manera yo no llego tarde al contenido? Es que ustedes me dijeron en los comentarios Joder, salió este videoclip Salió esta canción Reaccionada Salió esta serie Y entonces yo de esa manera Llego temprano Vaya, no encuentro fallas en su lógica Hoy me salió en el Instagram Que ella cantó la canción En Viva la tarde Viva la risa Algo así Y dije Voy a reaccionar Me encanta que Mar esté haciendo esta carrera De cantante Que esté sacando canciones Que esté haciendo videoclips Porque es verdad Un datazo Va a ser la artista invitada De Dana Paola Cuando toque en Ecuador Perdón, Dana No de Dana Paola Me encanta que la gente que insiste Las cosas le salgan Y le vaya bien ¡VIVA LA! Así que Mar Amo que tengas la posible De trabajar con Dana La gente te vea Y te conozca cada vez más Basta de hablar Quiero ir a reaccionar Obviamente Lo que yo digo siempre Todo lo que digo Es mi opinión Mi punto de vista Y lo que yo sé En base a mi experiencia Como artista Y como director No es la verdad absoluta Podemos no estar de acuerdo Siempre Y me encanta Porque es lo lindo del arte Así que si están en desacuerdo Déjenme en los comentarios Y lo charlamos Por ahí La canción tampoco nunca la escuché Así que no escuché Ni vi el video Suscríbanse Suscríbanse Dejen un comentario Me gusta un corazón Y así cada vez somos más Ah Varios posts de Mar Y el chico reaccionando Y viendo Solo ruido Uf Uf Tienes rock la cosa eh Amo Me encanta el rock Seguramente ya escuchaste Todas las cosas Que dicen por ahí Seguramente ya escuchaste de mi Todas las cosas Que dicen por ahí Esto viene como de salseo Me gusta El power del rock Maravilloso Me encantan las artistas Pop rock Me parece que Están faltando A nivel general En Latinoamérica Entonces me gusta mucho Por eso a mí me gusta mucho Ruslana de Operación Triunfo de España Y Bea también Las voces así como las de Mar Con este power Me encanta Y lo que me gusta es que ella Es fiel a su estilo Y todas las canciones Tienen una coherencia Eso está claro Eso me gusta Que no hace cosas Para vender más Donde siempre soy la mala Historias donde siempre soy la mala Sí, sí, sí Como que hablan de ella Como que le está diciendo El chico en este caso Se está escribiendo Todo lo que dicen de mí Estamos viendo que es En un noticiero Propaganditas como de objetos Que se venden Entonces estamos hablando Como de como los medios De comunicación Dicen cosas Cierto es Cómo las malas lenguas Las redes sociales Cómo nos quieren vender Cosas que no son ciertas Por ciertas Bien pensado, Woody Los paralelismos Y los signos Hasta ahora de este video Banco Ponen palabras en mi boca Ya amé Que me meto Con los novios de otras ¿Qué hizo la señora? Hermoso Me tachan de loca A mí me queda grave Porque tengo un registro de tenor Ese cambio a la voz pasada Que hace Divino Gracias Y la frase Me meto con los novios de otras Dicen mentiras Me tratan de loca Me gusta, me gusta Y aparte también La diferencia en la pantalla Como la reportera Del noticiero Y después como la mara artista Ese paralelismo también me gusta Vamos bien Resbo Lo mismo Me encanta Propio peso Ahí Empiezo a agarrar fuerza Lo vocal Súper lindo también Así es Yo ya empecé a chusmear Porque yo le pongo pausa Antes de seguir Ay por favor Y está como en una terraza Por cantar Con toda una banda Un vestido de herlado rosa En la escribilla Se vendrá como de todo Uff ¿Qué? No, 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 no Si tienes dudas Te la escrito yo Este escribillo Ahí sí, vieron Empecé el rock Se le está diciendo Papi comprobar Comprúbalo conmigo Arriesgate A ver si todo lo que dicen de mí es cierto Amo Porque no está diciendo Mienten Dicen Ven a comprobarlo A ver arriesgate Vení, 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 vení Me encantó Es una actitud desafiante A lo que estoy en las redes sociales Nos sacan de contexto Lo que sea Y es no, no, no es cierto No es cierto En cambio es como Próbame Y compruébalo Y ahora Todas las escenas que hay El chico mirando la tele Sonriendo De ella bailando con la nena De la propaganda De TV compras El noticiero Están buenísimas Me gusta mucho Como está hasta ahora También compuesto La narrativa del video Sabela Muy lindo Uff Sí, es cierto Como muchas frases dicen Si el río corre Agua suena No, no, no ¿Cómo es el dicho? Sígueme en los comentarios Porque no me lo acuerdo Acá lo que ella está diciendo es Pero también Puede haber gente Que tira piedras en ese río Que son cosas que andan diciendo por ahí Que no son ciertas Me está gustando mucho Allá tú sí te creen Los cuentos que te cuentan Uff Acabo de parar justo Y no es lo que dice La mustia no se le quita Desde el reality Haciendo alusión A lo de la academia Increíble Ven Que trata de esto De lo que dicen los medios De las malas lenguas Y todo eso Perfectamente Me encanta Todas las frases Que está tirando Están buenísimas Y amo que ella Esté metida en la letra Que ella la haya compuesto Que los artistas compongan Y estén ellos metidos en su arte Amo Significa que los que no componen Son menos artistas No creo Pero a mí me gusta saber Que el artista está poniendo De su arte Y de su composición Y de sus ideas Esta parte la amé Si te crees los cuentos Que te cuentan Si deja que te metan tierra En la cabeza Esto aplica para todo en realidad Porque esto es todo tipo De fanatismo también Cualquier partido político Cualquier pensamiento Cualquier persona que vemos En las redes En la tele Todo lo que te hace Tapar los ojos Es malo Lip por dos Y ella que lo está diciendo Y es rosa Me encanta Beso Yo emprendí esa parte Compruébalo Las menciones climáticas Amo Amo Que power eso Y estas variaciones Que van apareciendo En lo vocal Me encantan Y acá empiezan a haber Variaciones distintas Que al principio No estaban Que lindo Y ahora En esta parte del videoclip Se está mojando Se está tirando Arriba de la mesa Se está haciendo Con los dedos Está blurreada Para que no nos hagan nada En esta parte Es como que todo Se está volviendo Como más tormentoso Y eso está buenísimo Porque empieza como A haber un caos Y a la vez Empieza a hacer un montón De melismas De rollings Que van de la mano Con toda esta narrativa Que ahora empieza a pasar En el videoclip Increíble Todo tiene mucho sentido Y todo me gusta Ay, le mira al chico Le dice Baby, baby Uff Llámame loca ¿Qué? ¿Qué acaba de hacer? Oh Estas cosas me dan vida Porque yo no las espero Me encanta Lo que acaba de hacer Hermoso Qué lindo Yo termino Ay, ¿acaso que son bloopers? Ay, están volando Los auriculares Ay, el viento El paraguas Amo Ay, la pila Metita Soy fan Esta mara Así en la terraza Con el viento Y con todo Es lo que más me gustó Me gustó muchísimo La letra El ritmo El videoclip La narrativa Cómo contó la historia Lo que fue pasando Porque es verdad Van con mucho esta letra Porque no aplica solamente A una relación Sino que aplica A muchas cosas A lo que nos quieren hacer creer En las redes En los programas de televisión En los diarios En las radios Que no siempre es así Entonces me parece que está buenísimo Insisto Mar Nos va a dar Una hermosa carrera Sí, claro Espero Mar, si me estás escuchando Que no cambies tu estilo Que no cambies tu esencia Es increíble Y cada canción Que fue sacando A mí me gustó un montón Ni mod Ni moderrimo Quiero que si ustedes me dejen En los comentarios Si hay cosas que me perdí Que me digan Si hay cosas Datitos que sepan Del video De la canción Quiero que me dejen Todos los comentarios Hasta acá llegó el video De esta semana Espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios Que opinan Que piensan Y que creen Con este video Les gustó No les gustó La canción Que les pareció Saben que obviamente Me tienen que seguir En mis redes sociales Que aparejo como Joelabadokey Para ver como Mi día a día Y también Claramente Suscribirse al canal Dejar un comentario Un me gusta Un corazón Y todo lo que les pido Siempre que ayude un montón Así cada vez Somos más Muchas gracias Por el amor Que me dejan siempre Que tengan una hermosa semana Hacenlo bien Disfruten Hagan lo que aman Que es lo más importante